Alejandra, mire, las autoridades nos reportan que por fortuna no recibieron heridas de gravedad y se recuperan en diferentes centros asistenciales. Mire, nosotros continuamos aquí en el lugar de los hechos, en el barrio Las Flores. Les vamos a mostrar la escena del crimen. Continúa acordonada, siguen las autoridades trabajando en labores de inteligencia. El atentado sucedió exactamente en este lugar que les estamos mostrando en estos momentos. Aquí hay dos estaderos. Los fines de semana este lugar se llena mucho. La gente sale hasta la calle y entre la terraza del estadero y el callejón que estamos viendo fue donde se presentó el atentado criminal, donde se encontraban allí varias personas, todos habitantes de aquí, del barrio Las Flores, en la ciudad de Barranquilla. La masacre ocurrió en esta esquina del barrio turístico de Las Flores, en el norte de Barranquilla. Algunas personas grabaron con su celular el caos que se vivió segundo después del atentado criminal. Mucha gente corría despavorida y otros trataban de auxiliar a las víctimas. Testigos narraron lo sucedido. Llegó un vehículo y empezó a hacer disparos. ¿Cómo se pasó el mundo? ¿El que estaba y el que no estaba? La policía entregó detalles de cómo ocurrió esta masacre. Llegan unos individuos en una camioneta blanca, descienden lo que podemos identificar ya por cámaras del sector. Cuatro individuos de esta camioneta arremeten con las personas que se encontraban a las afueras de este establecimiento y por este callejón. Seis personas fallecieron y tres resultaron heridas. Habitantes de la zona piden a las autoridades esclarecer el hecho. Definitivamente nos agotamos y despertamos con estas trágicas noticias. Queremos que las autoridades, el gobierno nacional tomen medidas urgentes. En esta imagen, captada por una cámara de seguridad, se observa la camioneta en la que se movilizaban los sicarios. La primera hipótesis que maneja la policía es que este atentado habría sido ordenado por el plan del Golfo. Y se pudo dar esta actividad por una pugna de al parecer la pérdida de una droga, el hurto de una droga, que iban a sacar ellos, como todos sabemos aquí, por ser esto la zona caribe, fue sacar hacia otro lugar del país y al no tener ese cúmulo, esa recuperación total de la droga, dieron el ultimátum y es cuando se presenta este lamentable hecho. Las autoridades analizan los videos de las cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar a los responsables del hecho. Bueno, un hecho muy lamentable que enluta a seis familias barranquilleras, pero que preocupa a toda la ciudad. Las autoridades dicen que entre las víctimas había dos personas que tenían anotaciones judiciales, pero las otras cuatro no tenían nada que ver. Las autoridades explicaron que el atentado iba dirigido contra Jorge Eliezer Pardo, de 33 años, conocido como El Cachaco, quien según la policía tenía antecedentes judiciales por homicidio, concierto para delinquir agravado, extorsión, porte ilegal de armas y hurto, y actualmente tenía detención domiciliaria. Al parecer, al parecer, estas personas están identificadas como pertenecientes a los costeños. Otra de las víctimas es Johan Andrés Polo, de 21 años, quien según la misma fuente, tenía anotaciones por violencia intrafamiliar y trabajaba como ayudante de cocina. Dani Daniel de la Hoz, de 33 años, trabajaba como supervisor en salud ocupacional en una empresa de vidrios. Sus familiares manifiestan que se encontraba en el lugar equivocado. Edwin Cardoza Tapia, de 29 años, se dedicaba al oficio de barbero. Deja dos hijos y su familia asegura que no tenía problemas con nadie. Él no tenía enemigo, él no se metía con nadie, él no tenía antecedentes, él nada, era un buen hijo, él se dedicaba a su barbería, a sus hijos, a su familia. Las otras víctimas fueron Chelo Acevedo Villa, de 22 años, estudiante de mecánica diésel, y Henry Flores Payares, de 29 años, chef y administrador de un restaurante. Bueno, en minutos llegará el alcalde de Barranquilla, Jaime Pomarejo, aquí al lugar de los hechos, para entregar más detalles sobre las medidas que se van a adoptar por esta masacre, y también se va a realizar un consejo de seguridad en las próximas horas. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Argemiro, a propósito de este hecho, pues ya se adelantó un primer consejo de seguridad en el que las...